Chicos, os traigo mi primera y seguramente la única win de este modo de juego nuevo de batalla por Olympus Un modo donde los personajes seleccionados, los que se pueden jugar, tienen las ultis potenciadas Y vais a ver el personaje más roto de todos Me voy porque me duele muchísimo la garganta, hasta luego Vale, nos concentramos, esta partida es nuestra, ¿vale? Venga, va, 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 let's go Nice, primero a su putalas Vale Mierda, me he enganchado Vale Vamos, empate a dos Tenemos casi la ulti Vale, gente con ulti por aquí Muchos con ulti por aquí Robamos ese, sin tener que usar la ulti Lo cual está bien fresco No Bueno Lo que me acaban de hacer no se lo han hecho a nadie en este modo nunca Voy a tirar la ulti y me stunean La tengo puesta, pero no he podido hacer la descarga buena Vale, por lo menos me llevo a ese, a ver si puedo yo que rasca esta heal Ah, pensaba que estaría tocado Qué pena Llevo a lanzar antes el H y lo mataba ¿Le va a ir la ulti o qué? No se le va la ulti tú Y me la han robado Ojo, josteito Ah, que grande ¿Ya has dejado de jugar o qué? ¿Qué ha pasado? Ah, porque Twitch no va, ¿no? Yo ahora me iré también Me ha pasado Bueno, yo no sé cuántos éramos Porque lo tengo quitado, pero He visto que todo el mundo está con pocos viewers Se ha caído el Twitch Putada, macho Vale, puta madre Oye, Aka, ¿tú has ganado alguna? Yo no gano ni una, hermano Qué locura Qué puta barranda De verdad Aka supongo que ha ganado 40 Es muy buena y pues ya está, ¿no? Con Widowmaker, ¿no? Está muy furra, habrá ganado con Widowmaker Porque es furra Y las furras ganan con Widowmaker Que me dejéis subir, cojones No me llevo hasta aquí Qué pena Ah, Dios Estoy a mitad tabla ¿Se puede remontar? Si me roban este aquí, me voy a dar la partida Siempre que digo eso, no ocurre nada malo Ay, que estaba uno este Oh, my bad Mierda, viene un Ramatra tú No me lo puedo creer Bueno, de verdad Bueno, de verdad, eh Ay, me duele a ver mucho la garganta Estoy muy jodido Pero eso no me va a impedir ganar una partida Este modo de los cojones Que es una modo de mierda Hecho por hijos de... En realidad está bastante guapo Pero me tiene frito, eh No ganas ni una Me caigo Bueno, vaya mirror que acabamos de hacer Nice ¿Por qué le doy a la E? Soy tonto Como si le fuera a dar, ¿sabes? Bueno Este ya me mata Lo puedo asumir Pero hemos remontado mucho, eh Uy, se cayó Bueno ¿Han leído el parche? No Mato a esta, cien por cien No me la robéis, gracias Sois los mejores Gente por abajo, chicos La fara esa, cuidadísimo Se va a ir arriba Porque es muy Perry Es muy, 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 muy Perry ¿Dónde está? ¿La he escuchado? Aquí ¡Ay, qué pena! Hubiera sido épico ¿O uno? Tengo que recargar, hermano Gracias por no matarme Vida extra Hemos empatado, chicos Si viene la épica Hemos empatado Concentración Necesito vida ¡Ay, qué pena! Si la llego a robar Qué pena, tío Te tendría que haberle dado el shift y curarme Ay, he gestionado mal el CD Puta madre Te pillé, bacalao Tiene la ulti Porque no ha podido coger esto Eso es que la tiene Vale Primero esta Nice Y ahora este Nice Me lleva a todos Y god Ah, me da igual 15, chicos 5 más Vamos, vamos Concentración, concentración Twitch estará caído Seremos pocos Pero los que estamos Somos los mejores Y lo mejor de todo Es que estamos a punto de ganar Que sí Que eres muy pililón Que sí Que tienes el pene muy gordo Vale Buscando people Faras, faras, faras Nice Four kills remaining No me la robéis Esa kill Ah, fuck Nice No tiene cura Three kills more Y soon tengo la ultimate Mierda De puta madre Llevarme esa kill Es god, chicos Haberme llevado ese Que luce asqueroso Ha sido god Le he hecho todo O sea, le he hecho todo bien Dos kills más Lo he hecho mal Debería haberme tirado la ulti Creo Rápido No me digas Que ahora no voy a ver a nadie Tío No me digas Que llegamos a ese momento Claro Llegamos a ese momento En la partida En el que no veo a nadie Aquí justo No veo a nadie No veo a nadie Poco más No veo a nadie Es una putada esto La fara Literalmente Gold player Eh